Ahora si, se prendió la fiesta, con el combo de Darwin Salta, 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 salta Y las manitos arriba no las veo Eso Nadie, nadie se me queda sentado ¿Cómo lo bailas Marita? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Puntos, 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 puntos Las palmas arriba, las palmas arriba Ese salso fue ¡Bacano! ¡Ajá! ¡Ritmo! ¡Ay, a mí! Ese piano sabroso Y ahí encontró Paxi La Tacunga La Sierra Ecuatorial ¡Ay, mí mami, mi querido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale la vuelta! ¡Ay, ay! Ahora suéltala Despacito, despacito Y con el pañuelito arriba ¡Arriba las manos! ¡Eso! Y los Pedro y Pablo ¿Dónde están que no los veo, ah? ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! Y los caballeros Yo no los veo ¡Wiii! El combo de Darwin ¡Eso! Y la de negro ¡Muy bien! ¡Está como Paco! ¡Wiii! 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 Darwin y Marita Vamos a comernos un cuicito ¡Así! Para las Bombritas Con cariño, con cariño ¡Las manos arriba! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Wiii! 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 Este es el combo de Darwin Para todo mi ecuador ¡Wiii! Allá en Venezuela Y en los Estados Unidos Mi gente en España ¿Cómo lo goza? ¡Tic, tic, tic! Y allá en Bahía de Caraques ¡Opa! Y allá en Santana ¡Tic, tic, tic! Y ahora la vueltita ¡Eso! ¡Tic, tic! Haciendo zapito, haciendo zapito ¡Oye! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Tic, tic!